hola mis locas locos nuevo día en el que hacemos un unboxing pues si oye y ya quieres me mandan a descansar que he descansado muchísimo aunque no lo parezca porque os presento vídeos todos los días durante esta semana pasada en la que sobre todo he estado un poquito peor de la salud pues si es verdad que me ha pasado muchísimo tiempo descansando y no haciendo nada durmiendo muchísimo pero es que ahora que me encuentro un poquito mejor es que de verdad tengo unas ganas locas de la actividad de grabar de estar haciendo cositas porque es que esto es lo que a mí me gusta y de aquí no me quita nadie y por supuesto claro como yo hago pre grabaciones de vídeos o vídeos de más cuando me pongo a grabar los dejo guardaditos para esos días en los que estoy pachucha vale no pasa nada vamos con abón en el que tenemos novedades ya ha llegado una cosita que estábamos esperando y tenemos pues bueno el catálogo de este mes que es este el catálogo de febrero me he traído el de marzo no me he traído el de marzo bueno este es el de febrero en el que ya nos llega la publicidad del nuevo faraway aurora que lo he traído lo tenemos aquí y vamos a ver qué tal huele como es este perfume de acuerdo pues si esta es la de marzo vale perdón este es el de marzo en febrero es el que no me he traído es este es el de marzo o sea marzo 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 que se va a la cabeza qué pasa también en la campaña de marzo nos adelantan las novedades que vienen vale que en este caso a ver es perdonar que busco la página en este digamos que es el de marzo pero que las distribuidoras pueden comprarlo por adelantado lo que viene para el siguiente mes un lío vamos espera aquí tenemos maquillaje tal aquí mirad va a salir un nuevo perfume de eeve creo que los eeve sí que están en todo el mundo igual que los faraway pues sale un nuevo eeve prive que pone que tiene manzana roja pétalos de jazmín y madera de cedro vale este sería uno nuevo que podrán adelantarse las distribuidoras para el siguiente mes también va a salir un petit actitud happy 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 book ahí está mirad y este dicen que va a tener cereza jazmín y vainilla ese aquí y para los chicos sale este nuevo de los full speed que dicen que tienen menta lima y aceite de patchouli pues este sería el nuevo o sea las distribuidoras en el mes de marzo podrán pedir esas tres novedades de perfumes aquí en españa luego me contáis me contáis si allá por méxico perú chile todos vuestros países algunas de estas novedades va saliendo de acuerdo os voy a enseñar lo que pedí para este mes he pedido geles y he pedido las novedades de perfumes que solamente había dos que me interesarán y esto que es raspberry de light body mist estos son de los nuevos oye este parece un huevo de olor para frutas frutas para el cuerpo qué rico bueno aquí tengo un jabón en tamaño grande que se llama louis birth bobel bath con clementina y ginger aquí está fijaros este huele pues como a naranja con muy fresquita mandarina muy rico me ha gustado mucho también este más pequeño este más pequeño wild berries snake de raspberry y vainilla y naranja ahí está este huele tremendo luego a ver mis chicas cual les gusta más tengo por aquí es de limonada limonada no soy de cítricos pero oye qué rico huele porque de verdad huele a pura limonada jabones que es que es un luego estar en la ducha con estos olores de jabones es una auténtica gozada bueno tengo otra de las novedades que ha salido para hombre de este mes que se llama abon mosk air aquí está vamos a olerlo este no viene plastificado el nuevo faraway sí que viene plastificado a ver vamos a buscar en este catálogo estos perfumes estarán a la venta en marzo vale el mousse para hombre va a valer un precio de 11 con 99 en catálogo y es uno de toilette vale nos dicen que tiene jengibre geranio y sándalo blanco esto para hombre vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal porque también poquito a poco ya sabéis que prácticamente todas las semanas os hago os publico un nuevo vídeo de los perfumes de abon a ver ojo line no trae plástico pero vamos esto se pelea conmigo para poder abrirlo no quiero romper la caja no quiero romperla pero madre mía un chico ya está ya está que os decía que os público videíto de reseña de abón casi todas las semanas trato de ponerme con ello porque son tantísimos los perfumes que vamos descubriendo que vamos poquito a poco bueno el aire aquí está tiene pinta pues de ser un perfume fresquito con pachulí aroma cítrico tal vamos a ver qué tal muy bien sí tiene un poquito sensación de ese tipo de aroma de los after 6 que se ponen nuestros chicos huele muy bien sí sí pues la verdad es que sí huele muy fresco este mi chico le va a gustar aquí lo tenemos perfume para ellos qué bueno estos suelen estar bueno ya hemos visto 11 euros los cuantos 75 mililitros no está mal y de primeras huele rico pachulí fresquito aromático muy bien para él fenomenal y sí que lo estáis deseando igual que yo de verla novedad aquí lo tenemos el nuevo faraway el cual vamos a ver este creo que es una edición limitada de acuerdo el faraway aurora lo leí ahora lo vemos en el papel vale mira voy a mirarlo en el papel si verdad edición limitada vale nos pone aquí edición limitada vamos a ver las notas que nos ponen bueno de verdad que aunque sea edición limitada espero que haya por vuestros países llegue pronto yo sé que muchas veces sacamos perfumes que tardan un poquito en llegar aquí estáis viendo la publicidad de acuerdo publicidad y cajita muy bien pues que nos dice este es un eau de toilette o de parfum o de parfum de acuerdo sí que viene plastificado nos dicen que es un oriental gourmand bien tiene un precio 50 mililitros 18 con 99 os lo enseño aquí viene 18 con 99 y nos dicen que tiene descubre la belleza imponente de la aurora boreal tengo ganas de ver la botella que así que ya voy un momento vainilla bourbon nenúfar y pimienta rosa bien 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 tengo que decir con total sinceridad los últimos perfumes de faraway que han ido sacando me encantan tengo buenas y grandes expectativas aquí porque igual que hay otras líneas que son más o menos buenas hay de todo la verdad es que en los faraway están muy bien son también un poquito más caros que los demás ya os digo este casi 19 euros fijaros hoy va en conjunto con mis uñas no lo he hecho a propósito estaba probando de modelos de uñas y digo venga estás que se me cae el champú muy bonito vamos a ver bueno la cosita veis que está totalmente nuevo la cosita le quitamos el plastiquillo para que lo tenga aquí colgando y esta es la forma de la botella el tapón se ve así como un acarado está bonito estamos vamos a vamos a ver lo que sí que sí que sí que sí que yo también tengo ganas venga vamos con ello como veis en las primeras automizaciones no sale está 919 citó qué rico si te digo que es como una por favor me lo me lo pondría pero es que quiero ponerme para testear un perfume de hombre que tengo para hoy pero es que huele qué rico qué rico es como una vainilla brillante como si a una vainilla le hubieran puesto pica pica como si le hubieran puesto algo golosito pero dulce pero chispeante se nota la vainilla pero es una vainilla brillante fresca a la vez que dulce que bien huele tenía miedo por el menúfar que el menúfar dependiendo de cómo nos lo combinan pero esto huele tremendo huele tremendo huele juvenil huele alegre huele joven no es para nada ese tipo de faraway un poquito vintage para señora y tal de las primeras versiones esto es totalmente nuevo de verdad un aroma guau qué rico qué rico qué bonito o sea os lo prometo si no fuera porque tengo que estar testeando hoy un perfume para hombre este me lo ponía pero ahora mismo me vuelen un poquito los dedillos de lo que se me ha puesto aquí me vuelan los dedos pero es que si toda está riquísimo está delicioso y muy 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 bien como es una edición especial y no sabemos lo que va a tardar esta semana la tengo prácticamente ya toda programada porque sobre todo han llegado un par de novedades que tengo que tener reseñadas para finales de semana hoy estoy grabando en día martes vale entonces prácticamente esta semana la tengo entera pero voy a tratar de testear los perfumes que tengo pendientes ya para así este ponerme con él como mucho el viernes tener viernes sábado y domingo para testearlo a tope y el lunes el lunes martes tenemos la reseña porque porque sé que es nuevo sé que es limitado no sé cuántas unidades ni a los países que llegará pero para aquellas que tengáis dudas vamos a tratar de tener la reseña súper pronto para quienes la queráis poder decidir os vamos a ver qué tal duración tiene cómo es ese aroma cómo es la evolución en primera impresión va muy bien pero yo de verdad voy a tratar de tenerlos los súper súper prontito de acuerdo ya sabéis que estoy de distribuidora de abono en españa el catálogo actualizado un mes a mes te aparecerá un enlace por ahí abajo con el que puedes ojear lo demás y si quieres cualquier cosita aquí estoy y como siempre continuamos con las reseñas y pronto os lo cuento todito vale nada más amores un beso muy muy grande y si quieres déjanos tu like y nosotros seguimos hasta pronto